...de la realidad de la naturaleza tal como es, ¿no? Este es un cuadro de Luz Arcovín, que es una naturaleza muerta, en la que vive, digamos, una calavera, que es la idea de bánicas, que nos recuerda sobre todo a la muerte, que estamos aquí de paso, y utiliza varios animales que están disecados, y pone estas telas que le dan como una idea mucho más teatral, de todo el asunto aquí. Tenemos un cuadro de Enrique Estrada, que es una mujer acostada, pero parece también un bello paisaje, podrían ser como unas montañas que se mercan, que podrán identificar a la mujer perfectamente bien. Es una artista autodidacta, que es de Tampico, Javier de la Garza, con estos luchadores de sumo, que tienen una gran fuerza en cuanto a su colombia. Aquí tenemos una pieza de Sebastián, es un cuadro maravilloso de Carlos Mérida, me parece que se llama en tono de fa, no sé si me ayudas, porque... Sí, en tono fa, no, en tono mayor. En tono mayor. Y este, él también era un hombre que decía que la pintura era casi matemática, pura, como ustedes saben, toda la música está basada en las matemáticas. Entonces, esta pieza y su geometrismo y su paleta de colores podría ser casi como una pauta de un compositor, ¿no? Este cuadro es un cuadro de Nierman, un cuadro que es muy temprano, que es una edad de él, no es algo que acostumbramos a ver el maestro Nierman y, sobre todo, bueno, es este como una especie de arcoíris. Dice él que, de chico, cada vez que llovía y así le atraía muchísimo todos los coloridos que podíamos ver en el cielo y que fue parte de lo que lo inspiró a convertirse en una artista. Aquí tenemos a un artista de Roberto Révora de Guadalajara. Este cuadro, al parecer, se inspiró en la pintura de usted en el oficio Cabañas, el hombre de fuego, que tiene probablemente los elementos de la tierra, el agua y el fuego. Claro que con una interpretación muchísimo más moderna de esa pieza. Y me gustaría que traten de encontrar coincidencias también de las mujeres. Gracias.